La Oceánica también está bloqueada en la región Puno. Vamos a comunicarnos de inmediato con Quinge Visa para que nos dé más detalles de lo que viene pasando en esta zona de nuestro país. Quinge, cuéntanos. Muy buenos días, compañeros. Este es el panorama que se da a estas horas en la ciudad de Juliaca, que semanas atrás también fue el epicentro del conflicto social que se viene suscitando aquí en nuestro país. En lo que concierne a la vía interoceánica en la región de Puno, desde hace semanas atrás se está siendo bloqueado por manifestantes en lo que concierne la localidad del distrito de Ollachea, en el distrito de Zangabán, donde piquetes de manifestantes de distintos centros poblados de la selva puneña han bloqueado. Días atrás también han sitiado lo que es la hidroeléctrica Zangabán para hacer sentir también su voz de protesta. En cuanto a ellos se suman también al pedido de la renuncia de la presidenta de la República. Eso es lo que ha estado sucediendo en lo que concierne a la selva puneña, en lo que concierne a la ciudad de Juliaca, en esta plaza que vemos en imágenes, donde se han concentrado miles de personas y continúan concentrándose. El día de ayer se han concentrado también en marchas pacíficas. En cuanto concierne al comercio, los comerciantes quienes estaban en protesta también han dado tregua, han aperturado sus tiendas, sus comercios, sobre todo en la venta de productos de primera necesidad como abarrotes y verduras. Los mercados se están abriendo los domingos, que es la feria dominical aquí en Juliaca, y en diversos también ciudades, provincias de la región de Puno. Y los días martes y jueves, para que puedan aperturar sus tiendas y puedan abastecerse la ciudadanía de tirar sus productos de primera necesidad. En lo que concierne al gas, hemos reiterado en varias oportunidades que por lo menos aquí en la ciudad de Juliaca se ha duplicado el precio. Está entre 60, 70, 80 soles. Y es escaso este producto importante para el hogar. En lo que concierne a la región de Puno, también hay incertidumbre en el tema de que si se desarrolla o no la festividad Virgen de la Candelaria con sus diversas actividades, como es el concurso de danzas autóctonas, la danza de trajes de luces que se da en varias jornadas. Y eso también está aún generando opiniones divididas en la región de Puno. Quince, nos has comentado que los mercados están abriendo poco a poco, al menos los domingos, pero los precios cómo están de los productos de primera necesidad. Obviamente por el tema del precio se ha incrementado prácticamente en algunos productos casi al doble, sobre todo en el tema de verduras, porque eso es lo que se abastece por lo menos en la región de Puno con productos o verduras provenientes de la región de Arequipa. Entonces, por el momento, por las vías bloqueadas, no solo en Puno, también en Arequipa, estos productos no están llegando. Entonces, los productos sí se han duplicado del precio normal que se expendían en los mercados, se ha duplicado, ¿no? Pero hay otros productos, o la papa, que usualmente se produce en la región de Puno y, bueno, se trata de mantener, pero aún así es elevado el costo de muchos productos de primera necesidad. ¡Qué lástima! Yo escucho esta palabra tregua y de verdad que me suena más a extorsión que a otra cosa, porque hay personas que tienen derecho de trabajar, todo el derecho de abrir sus puestos, sus bodegas, sus panaderías, todo. ¿Qué tipo de tregua le están dando? ¿Al trabajo? ¿Al seguir mejorando su calidad de vida? Señores, algo hay que hacer, porque lo que ocurre en los últimos días no solo es incierto, ¿no? Es poco predecible cómo va avanzando la negociación, el diálogo y demás que parecen tan lejanos. Gracias, Kinge, por la información desde Puno. Y a propósito de...